Hola, soy Frank Gallardo, propietario de IM Garage, y bueno, esta es mi historia. Empezamos en la calle, 31 y portetes para ser exactos, luego nos mudamos a acá donde están actualmente. Bien, esto nació de un sueño, el gusto por los carros, he trabajado con muchos futbolistas. Los carros más complicados que he trabajado han sido para Robert Arboleda, Jefferson Montero y Jaime Llobil. A Jaime Llobil hice el primer concepto de un carro hecho diamante y a la vez con el concepto de Dragon Ball, Goku y Vegeta. A Robert Arboleda le transformé todo el carro en una 4Runner, desde las puertas tipo suicida que se llaman, un buen sistema de audio y muchas cosas más, y a Jefferson Montero, la primera limusina en una 4 Explorer. Empezamos todo con lo que era sistema de audio, personalizado obviamente. Después fue todo el tema de custom, y después fuimos involucrando todo que trajimos a través de grandes programas como Gas Monkey, Overholly, Enchúlame la Máquina, Locos por los Autos, Autofin de Alex Vega, y así empezó todo esto aquí. Puedes traerme cualquier vehículo y cumplimos los sueños con motor. Sigue conocido a varios famosos, al hermano del fallecido Paul Walker, al gran Juca, Danny Alves, Juanfran, Alexander Pato, Adriano, y muchos otros famosos. Viajo mucho a Estados Unidos, a diferentes ciudades para ver toda esta feria. Conozco muchos talleres famosos que ya los nombré anteriormente, y me he hecho amigos de ellos, y me han compartido parte de sus conocimientos para llegar a este nivel internacional en Ecuador. ¡Gracias!